La voz en mi mente me dice que pare, pero yo no encuentro la clave La llama que abunda en mi mente, me piden que toda esta mierda se acabe Te juro que pierdo el control, si vuelves a mi habitación Voy a destrozar el reloj, para no calmar la pasión Yeah, cálmame tu adicción Yeah, quítame tu ansiedad Y ahora donde estas girl, que quiero tenerte hasta el amanecer Y ahora donde estas girl, que quiero saciar este oscuro placer Y ahora donde estas girl, que quiero tenerte hasta el amanecer Y ahora donde estas girl, que quiero sanar este oscuro placer Yeah, tantas veces te esperé, te juro que ya no lo intento Aunque me consuma el silencio, prefiero estar muerto por dentro Pensaste que iba a buscarte, cuando llegara el momento Pero eso no es lo correcto, no como tuyo no miento Ven y calma mi demonio, que siento que me sofoco Estoy temo así tan roto, ya no me autocontrolo Estuve dando el silencio, me di si tampoco Estoy enfermo y loco, quedé tocando fondo Yeah, esperé mucho de ti como si tu pudieras Perdí horas de sueño, mira mis ojeras Estuve siéndote fiel, ahora dime que alegras Siempre buscándote, yeah Y ahora donde estas girl, que quiero tenerte hasta el amanecer Y ahora donde estas girl, que quiero saciar este oscuro placer Y ahora donde estas girl, que quiero tenerte hasta el amanecer Y ahora donde estas girl, que quiero saciar este oscuro placer Finer immediatamente